Bueno, lo primero a agradecer que lo estás emitiendo en estos momentos y tu dedicación y tú conocías al doctor Gracia también, compartiste con él espacios y bueno, gracias al show de Colin Rivas pues que lo está llegando. Sí, pero no quiero anunciar aquí rollos ni dar publicidad a mí mismo, es para otros. Pero bueno, sí, estuve en Colin Rivas, solo tengo tres minutos rápido y Ángel Gracia es un crack, hemos perdido obviamente un ser humano físico, pero hemos ganado todo su espíritu, todo su, como diríamos americanos, research, toda la investigación que queda ahí en la nube, en lo digital, en lo etéreo y tal. Y él era muy valiente, muy corajinoso y toda esa mala leche que tenía dentro, que tenía razón, siempre que hablaba coincidíamos en muchas cosas. Ya sabes que a mí no me gusta promocionar las medicinas en alternativas o de los matasanos y principalmente como homenaje a él, que era un crack. Y espero que salga más como él, que le imiten y salga más gente como él. Programas o shows como este que haces tú da paso a que la gente se entere quién era Ángel Gracia, qué hacía exactamente, cómo promocionaba este tema del agua de mar. Yo sabes que en el mar hay tiburones, no me pongo más allá de que me cubra por el talón y le tengo un miedo, un pánico terrible al agua, incluso para ducharme. Yo solo me ducho una vez al año porque ya lo sabes, como el de iraní ese. Aunque no te haga falta, ¿no? Aunque no te haga falta. Una vez al año hay que ducharse nada más. Y bueno, el agua de la piscina solo para hacer un poco de deporte. Eso sí, yo siempre aconsejo la nutrición, sobre todo la dieta alcalina, que es homogénica. Olvidaros de las cebollas y los ajos, porque eso el FBI, la persona que me coja por banda, me va a torturar. Solo para morir una nota de humor, coño, para que se ría la gente, que la veo muy seriota. Claro, claro. Y dejaros de coñas, no seáis sumisos. Sabéis que la mayor teoría de la conspiración es que el Estado te protege, los matasanos te curan y los terroristas y furcias mediáticas te informan. Y por lo tanto tenemos que usar medios como este más y más digitales a pesar de la censura y de todos estos calentólogos, porque se está poniendo la cosa calentóloga. No sé si ahora yo voy a fallecer de repente de un calentón, porque estamos aquí a menos 20 grados en Londres, pero de repente puede ser que del calentón hueval me pegue un yuyu y sea el tema. No os pongáis ninguna banderilla, ni rejoneos ni nada, eso déjaiselo para los toreros. Y ya sabéis, mucho amor, mucha paz a todos. Ya sabéis que vivimos en un sueño, es una ensoñación soñada. Realmente es todo un concepto filosófico, la realidad no existe, somos toda vibración para siempre. Tú eres yo, yo soy tú y todo lo demás. Ahí está. Un beso y un abrazo a todos. Miguel, eres un crack. Muchas gracias, Colin. Chao, capitán. Bueno, sigues emitiéndolo igualmente, ¿no? Sí, en el otro lado después lo grabo antes de que lo chapen, porque seguramente si estás emitiendo por el YouTube ese de las cañerías, calentólogas, LGTberianas... Sí, igual has saltado. Igual tal, lo bajo y después lo subo a mi web a conelribas.show. Chicos, un beso y un abrazo a todos, mucha paz y amor y desobedecer, porque desobedecer al tirano es obedecer al sentido común, o a Dios o a lo que queráis llamar. Venga, chao. Qué bueno, gracias, Colin. Vuelve luego si puedes. Gracias. Sí, chao, crack. Chao. Chao.